Una camioneta de la minera Frisco, Tallagua, fue encontrada abandonada la mañana de este miércoles atrás de una gasolinera en Guadalupe, Zacatecas. Tenía impactos de bala y rastros de sangre en su interior. La unidad doble cabina, color blanco con placas de circulación Zacatecas ZH06111, fue reportada. Al lugar arribaron los elementos de la Policía Metropolitana, ministeriales, agentes de tránsito y peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado. La camioneta, al parecer, fue atacada desde la parte trasera, donde tenía el mayor número de impactos. Algunos de ellos también dieron en la cabina y rompieron los cristales. El área fue resguardada y la circulación, en un sentido de la carretera a la comunidad de la Zacatecana, fue desviada. La gasolinera se ubica en el crucero a San Jerónimo.